Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Espacio cedido a un país Masa, 22 de octubre, un día, un país Felipe Solá, Mirta Tundis, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 501, un país Espacio cedido a izquierda al frente Necesitamos un nuevo proyecto político, de izquierda, pero renovada y unitaria Francisco Torres, diputado provincial, izquierda al frente, lista 1906, Buenos Aires La información que pasa por ECO, está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Espacio cedido al frente de izquierda La izquierda tiene que estar en Capital Marcelo Ramal, Laura Marrone, diputados Miriam Bregman, legisladora, frente de izquierda, lista 505 Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 En personal, tenemos los mejores precios en smartphones Lleva un Samsung Galaxy J2 Prime a 3.399 pesos O un LG K4 2017 a 2.999 pesos Creer o retuitear Internet para que todo suceda Personal Más información en personal.com.ar Ford utiliza la tecnología de realidad mixta Microsoft HoloLens para el diseño de los vehículos La nueva tecnología permite a los diseñadores, mediante el uso de unos lentes, ver diversos diseños y piezas digitales como si estos ya estuvieran incorporados a un vehículo Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día Grupo Nunca terminen WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito Más dos números gratis Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos Personal Internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechín, ingeniería y construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo Cuando elegís un FIAT, también elegís ayudar Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan Un FIAT, una ayuda En Banco Macro, queremos estar con vos Proyectemos, construyamos y progresemos juntos Macro, tu banco cerca, siempre ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Pro Fertil, vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas Él es Lucas y nos quiere contar algo Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé Es algo maravilloso, digamos Porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas Y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso Adoptar es volverlo parte de tu vida Y volverte parte de la suya Adoptar es todo Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gob.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado Y tu familia se lo termina en 20 minutos Pero vos sabés que en ese aplauso final Hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno SS Salud Órgano de control 0800 222 Salud Web cssalud.gov.ar Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina El regalo corporativo ideal Para agasajar y premiar A sus colaboradores y clientes estratégicos Jamón crudo con hueso de 8 kilos Jamonero de madera y acero inoxidable Cuchillo feteador de diseño exclusivo Delantal ecológico Y una caja diseñada Para contener además Dos botellas El regalo Sibarita Por excelencia De Cabaña Argentina La educación Es el eje principal de las acciones De responsabilidad social corporativa De Santander Río A través de su programa Universidades El banco Apoya a la educación superior Pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Que bien la hiciste Doble parrilla Arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado El matrimonio como viene Más enamorados que nunca Ah pues yo te hablo del choro y el amor Sí Ese es el matrimonio Con los préstamos personales Suba del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiere ver crecer La oferta corresponde A la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto En bancocidad.com.ar Personal presenta La primera cadena de WhatsApp real Para que los Buen día grupo Nunca terminen WhatsApp por 30 días Aunque te quedes sin crédito Más dos números gratis Uno para hablar Y otro para mensajear Con tus recargas de 50 pesos Personal Internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar Qué bueno que estamos en polémica en el business Hoy sala de naca reducida Y no sé cómo decirles Es una cosa Es una sensación tan linda Porque yo les explico lo que pasa Acá Los muchachos de la sala de naca reducida Normalmente son todos muchachos de buen pasado Entonces por ejemplo Al querido Gustavo Nogués No sé dónde está Ya es una cosa Lo único que vemos desde hace Una semana A todos sus amigos Son botellas de cerveza Que no sabemos si las consumen Si las va a traer Si las va a traer No sé Acá lo que yo sé Es que acá Falta mortadela Los jueves Porque no ven No viene Así que es un reclamo A ver si nos entendemos Polémicos No es un reclamo Ustedes Que son los oyentes Es un reclamo No ves que no viene Después están Los que aparecen los jueves Como fantasmas Como rubio Y demás O por ejemplo Como Domingo Esperanza Yo les propongo Que lo crean Que nos convenció Al grupo Que él se fue a trabajar A Orlando Orlando en la Florida Ubica Orlando en la Florida Me dice Me dice No es cierto No, no Por lo que yo también De nombre Me dice acá Nuestro querido Maneja teclas Que él no conoce Orlando No, no, no Pero él jura Jura que no vio En ningún momento Ni a Pluto Ni al ratón Mickey Que se ha ido Nada más que a trabajar Y yo no sé Cómo es la cosa Algo va a pasar Algún día Porque esta gente No puede ser Que funcione de esta manera Pero hay gente Que trabaja Y que está acá Y que nos Con quien vamos A conversar De temas Sustantivos Y sustanciales Está por ahí Don Guillermo Willy Nervi Usted A la escucha Hola Buenas noches Dale ¿Cómo estás? Y yo estoy acá Esperando Ya le digo Que regrese Uno Uno que venga De Roma Donde sigue Chupando cerveza El otro Que está en Orlando Trabajando Parece Parece una canción Hay primo Armando ¿Te acordás? Está en Orlando Trabajando El tipo Y yo no le creo ¿Te dejaron Te dejaron solo Esta noche? Pero ¿Vos sabés que No, no estoy solo Porque estoy hablando Con vos ¿Cómo voy a estar solo? Y está además El señor operador Y el productor Que es gracias a quien ¿El amigo de Estefano ¿Dónde anda? Vos sabés que No llegué a hablar Donde está Estefano Pero Estefano Vos sabés que Él descansa Es como la policía Dos por uno ¿Viste? Entonces acá es Una semana de laburo Dos de descanso Una de laburo Dos de descanso Yo confieso una cosa Yo creo que ellos descansan Porque estás vos en la radio Estás al aire Entonces A veces me da un poco de bronca Pensar que eso puede ser cierto Viene bien para mi orgullo Pero Viene bien para tu orgullo Pero a veces me quedo pensativo Será así como me dicen Pero no sé En fin Willy Qué gusto escucharte Si no vale Hace una cosa Pasate al grupo Los lunes Claro Pero entonces Hoy Hagan ellos No más Prácticamente no pueden hablar Imagínate Se terminó Se terminó el diálogo Habrá dos monologuistas Digo yo ¿No? Y seguramente Seguramente Sí, Willy Vos sabés que estaba Estaba pensativo En una cosa Que tiene que ver Que Me preocupa Que las prepagas médicas Están Como que cada día Ajustando más Sus ingresos Sus 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 cuotas Que uno dice Bueno, no Debe ser que lo precisan Pero por ahí ves alguna Yo por lo menos En la que estoy yo Que no me quejo Es un servicio muy bueno Y veo que Sus accionistas O los representantes De los accionistas Producen Obras de teatro Compran canales de televisión Digo, algo debe andar mal Porque no es que Que tienen una ganancia Junta Tienen algo más Vos sabés que el tema Desde que salió La ley De medicina Repaga Ya hace algunos años Este Los costos Y los precios En definitiva De estas entidades Han tenido Este Un límite Bastante Bastante Firme Donde Yo creo Porque también Sufro del otro lado Como proveedor De ellos El tema De la De la falta De ajustes reales Con la inflación Fue Lo que pasa es que Tampoco había Por parte del INDEC De aquel momento Una Una real valoración De la inflación Y uno de los problemas Más graves Que sufre La medicina Repaga Que ya es endémico Desde hace varios años Es el tema De los amparos Los amparos legales Claro Donde Desde la necesidad De mucha gente De tener cobertura Por falta de ingresos propios Por falta de dinero Para cubrirlo Hemos llegado a la locura De pedir Cualquier cosa Lamentablemente Con lo cual Y en esos casos La justicia Siempre le dio A la derecha Al Obviamente Al reclamante En menor posición Y eso ha generado Un aumento de costo Realmente Poco manejable Pero el reclamo Esperá porque Ni yo lo conozco Estoy pensando yo En hacer Un recurso de amparo Este El recurso de amparo Directamente Lo que dice Miren muchachos Yo aporté Veinticinco años Siganme atendiendo Aunque no tengo Plato hoy para pagar No tan así Lo que dice El recurso es Cúbrale algo Que no está cubierto Que no está dentro De la cobertura El tema De seguir manteniendo Una situación De cobertura De alguien Eso pasa Muchos a seguros Sobre todo Un seguro de vida Después de determinado Lazo de tiempo Pero en el caso Puntual De la medicina Hombre paga Vos sabés que Aparte estadísticamente A partir de los Sesenta Sesenta y cinco años El costo de cobertura Es mucho más alto Porque obviamente La incidencia En la enfermedad Va haciendo que El dinero que la entidad Pudo haber ganado Pudo haber guardado Pudo haber sostenido Durante los tiempos De salud De salud del individuo Se van acortando Muy rápidamente Y sumado a ello Que En lo que va Este año Han tenido un ajuste Creo que Del orden Veintidós por ciento Se le negó El último ajuste De octubre Que era otro Cinco por ciento Y tuvieron Un ajuste más O menos razonable Con la realidad El año pasado Pero vienen Con un atraso Realmente importante Y acá hay que saber Distinguir entre Lo que es El prestador Y el financiador O por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Que no Que no toque No toque Pero es conocido Caso de OCDE Por ejemplo OCDE Es una entidad Financiadora de salud Ellos Tienen siniestros Lo atienden terceros Y ellos pagan El siniestro Que corresponda Y después están Las prestadoras De salud Como pueden ser Swiss Pueden ser Galeno Pueden ser Omin Que con sus sanatorios propios Aparte de ser financiadores Del sistema Son Prestadores del propio sistema Correcto Hoy en día Tal como está El sistema plantado Es Si queremos llamarlos Desde el punto de vista El negocio El mejor negocio El tema es el prestador Que es el financiador Los financiadores En los últimos tiempos No digo que se han desfinanciado Pero han tenido Pérdidas importantes A la cual Sumado Estos recursos de amparo Que yo te cuento Han generado En algunas entidades Sobre todo las chicas Quiebras importantes Hoy por ejemplo El sistema De seguridad social De la provincia De Buenos Aires Básicamente Los sanatorios Están prácticamente Quebrados Y fundamentalmente No por deudas Prestacionales Sino por deudas Previsionales Así que hay Hay un tema Bastante conflictivo Al respecto Y la medicina prepaga Que siempre fue un gran negocio Hace muchos años Sobre todo cuando yo empecé En los ochenta Hoy en día Es Negocio Relativo Relativo Con muchas aristas Porque un Soto siniestro Un caso crónico Un caso De Algún cáncer Una medicación oncológica Te puede dar vuelta Una situación En una prepaga chica Así que el tema De los ajustes Que haya Supuestamente Son para compensar Costos Que ya se absorbieron En algún momento Y sigue habiendo Por parte del sistema Una absorción De entidades chicas Por parte de las grandes Y Ayer estaba reunido Con un cliente nuestro Que Es una entidad Conocida del sistema Que están intentando Compracarteras De aquellas entidades chicas Que tienen Una masa crítica Que no 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 le sirve Para cubrir Los gastos Que están teniendo No es la mejor época Digámoslo así Pero yo te digo Yo creo que De todas formas Algo Algo le tienen Que decir A la gente Porque Yo diría que Yo expreso Mi propia Personal preocupación Viste Que paga fortunas De pronto Me cambiaron Una medicación De Diabetes Y te dicen Ah no no Esta no la cubrimos Y vos te quedaste Muchacho Bueno te olvides Que en el año 1997 Salió una ley Del plan médico Obligatorio Y establecía Algo que mucha gente Creía en ese momento Que era lo mínimo Que habría que cubrir Cuando en realidad Tiene una amplitud Muy grande Respecto al tipo De cobertura Patologías Etcétera Etcétera Ese plan médico Se fue ampliando Con el tiempo Primero por las nuevas Tecnologías Porque vos sabés Cuando hay nueva tecnología El que la tiene Tiene que imponerla Porque si no No amortiza El equipamiento Y por otro lado El tema de las Lo que yo te decía Hoy los amparos Que son temas De un costo Realmente alto Porque el amparo No está hecho solamente Para cubrir una consulta médica Sino que generalmente Está hecho para cubrir Una patología crónica Con lo cual Eso genera un conflicto En el ADN De la entidad Es cierto Que a veces No lo comunican Correctamente Tendría que estar Explicando esto Que yo te estoy contando Lógico A los oyentes Tal vez más sintetizados Pero de alguna manera Más 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 concisamente De todos modos Este No Yo Estuve hace poco En una reunión De la De intercámara Donde estaban todos Estaba El El Toda la salud De la Argentina En esa reunión Y Fundamentalmente Las quejas que había Estaban vinculadas Con que los prestadores Están Sobre todo los prestadores De primer nivel Están imponiendo Valores A los financiadores Que a veces Los financiadores No lo pueden pagar Porque no tienen El recurso para hacerlo Con eso también Hay un conflicto Entonces Se da el doble juego De aquel que es prestador Y es financiador Y tiene A su vez Agarrado A los otros financiadores Del sistema Por parte De un recurso Que es bastante limitado Que es sobre todo En el tema De los sanatorios Porque hay una gran Faltante de camas Porque también Ha cambiado La patología Antes La época De alto consumo Empezaba En septiembre Octubre Y duraba Hasta febrero Marzo Y después Estaba generando En el verano Una cierta tranquilidad Y después volvía Ahora La sinestralidad Alta está Todo el año Por falta de recursos Por incremento De enfermedades Y por el tema De Básicamente La faltante de camas Que hay En los sanatorios De Buenos Aires Pero estamos Como En un callejón Medio sin salida De pronto Lo que queda ahora Es que haya gente Que quiere impartir plata Y hacer sanatorios Es muy buen negocio O hacer centros médicos Que muchos lo están haciendo Hay entidades grandes Que lo están haciendo Pero hasta que se termine De construir eso Va a pasar tiempo Hay que tener plata Para hacerlo No son inversiones Precisamente chicas No, no Ciertamente Uno imagina Que tiene que ser Con muchas complejidades Incluidas Y las habitaciones No son las de un hotel No, no Son sensiblemente Más costosas El tema de que antes Se lo tendría solamente Y pasa por una complejidad Mucho más alta Sí, sí Tiene que ver con eso Quería preguntarte Como Empresario Me Bueno, vos no sos Pi Pero sos Me, ¿no? Sí, estoy más cerca Del Me Que del Pi Sí, yo siempre cuento Que un día Que fuimos a charlar Con la organización Que le da asistencia A las pymes en Brasil Íbamos con el entonces Presidente de Asíndar Carlos Leone Y empezó el brasilero A describirnos Lo que era una pyme En Brasil Y se inclina hacia mí En un momento Leone Y dice Está hablando de Asíndar Me dice Lo que estaba diciendo En cantidad de facturación Y de empleado Dice El señor habla de Asíndar Son unos grandes monstruos Son unas bestias Que no lo podés creer Pero ¿Qué impresión te quedó Ya sea por los diarios O por testigos presenciales De cómo funcionó El coloquio de idea? Mirá, yo estaba Iba a ir Tuve una serie de temas Laborales Con los cuales No pude concurrir Me da la sensación Como dijo la Nata Ahora vinieron Ahora que está Está menos caldeado El ambiente Y yo lo que creo Que todo esto Está Está pensado Para un 2018 Que creo que va a ser mejor Que lo que venimos viviendo Hasta ahora Pero Yo creo que Esto Y concuerdo Eso Lo ha dicho Macri Y lo han dicho Otros funcionarios Si acá no bajamos El costo laboral Y el costo positivo Las inversiones No van a venir Ni la grande Ni la chica No hay forma De tomar hoy Fíjate El costo De un empleado Y con la conflictividad Que hay Y todos los problemas Que yo acarrea En entidades O en pymes O en pequeñas empresas Donde Tres tipos Te quitan Una empresa De 40 años Como pasada Sí Pero Yo creo que Es un tema Que si el gobierno No arrancara Vamos a estar No está complicada Te pongo un ejemplo De voracidad Este De No sé si voracidad Torpeza No se sabe bien De qué se trata Yo vengo de estar En Bariloche a la Carta Que es una Es una milonga Que montan De hace 4 años Los vallerochenses Que realmente Es ejemplar Yo siempre digo Yo si tuviera que organizar Este Festivales Gastronómicos Y nada Miraría para el lado De los barilochenses Porque están haciendo Un trabajo realmente Muy interesante Los muchachos Saludaron La llegada De quitarle el IVA A los turistas Lo cual Devolvió El flujo chileno Que se había interrumpido Porque Realmente Para los chilenos Se les hacía Demasiado desventajoso No Que era desventajoso En la Argentina Era demasiado Y los chilenos Los chilenos Del otro lado La cordillera De Bariloche Miran a Bariloche Como con cierta ilusión Porque sienten Como que Si bien ellos Tienen ciudades Como Valdivia Del otro lado Que son muy importantes Incluso en la propia Temuco No tienen Esa belleza Natural Descomunal Que tiene Bariloche Con su abuel Guapito Lo que todos sabemos Entonces ¿Qué pasa? Empezó a venir El flujo turístico ¿Y qué resolvió Entonces el municipio? Se le aplica Una tasa De 60 pesos Diarios Al 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 pasajero En los hoteles Para un fondo Que nadie sabe Qué es Ni en qué Se va a aplicar Es decir Ya se pagan Una tasa de turismo Se pagan Tasa de turismo Cuando uno saca Un pasaje de avión Está lleno De letras chicas El famoso impuesto argentino Letras chicas Y salió el municipio Y dijo Bueno vamos a hacer una cosa Como vemos que está llegando Mucha gente Si 60 mangos por tipo Entonces vos vas A un hostel Que te cuesta 150 pesos por día 60 60 mangos más De Por día Con lo cual Han empezado A ponerse Resistente De vuelta Vuelven a sentir Que se está poniendo En una posición Tarifaria Que no le permite Seguir viendo El destino atractivo Entonces llega un momento Y decís Muchachos Hagan algo Cuando vos Te quejas con los gastronómicos Hacemos bien En quejarnos De los gastronómicos Los gastronómicos Te dicen Nosotros estamos Con cerca de 50 60% De la cuenta Que ponemos Sobre la mesa Son distintos impuestos Porque se paga Por todos lados Es una cosa Lo que te cuento Algo Lo último Estoy llegando A buscar a mi nieta No, no me cambié Por tu nieta En este momento Willy No me cambié Por tu nieta Bueno Yo por mi nieta Cambiame por tu nieta Cambiame por tu nieta No, pero te cuento Un ejemplo Hoy estamos Nosotros Aparte De la parte de la antología Tenemos también Geriátricos Uno de ellos Que estamos Tratando de inaugurar Que es nuevo Está puesto a todo atras Cumpliendo todas las reglas Las formas Todo el proceso Que la municipalidad O el gobierno O la ciudad Que pide para hacerlo Lo hemos cumplido Hace seis meses Que estamos esperando La habilitación Sin habilitación Habíamos que no podés entrar Y hoy nos llama Uno de los inspectores Llama Uno de los encargados Del geriátrico Y le dice Que el lavadero Que nos hicieron poner Que en realidad Podría haberse presidido Como un lavadero externo Pero bueno Nos hicieron poner Un lavadero entorno Y a ese lavadero Le faltan Diez centímetros Diez centímetros Para poder ser habilitado Ahora Te planteo algo No, no, no Eso es un lugar Es un lugar Que tiene 1200 metros Va a tener 30 empleados Gente nueva Que se va a tomar Va a generar impuestos Va a generar ingresos Va a generar Un montón de cosas Y me están Trabando una habilitación Por diez centímetros Muchachos de la municipalidad Por favor Déjense de jorobar Pensemos que si este país Necesita gente que trabaje Y gente que labure Tenemos que hacer las cosas en serio Y no poner trabas Permanentemente Entonces Vos como empresario Querés hacer bien las cosas Querés Ser fuente de trabajo Querés invertir plata Querés lo demás Y nada Tenés que esperar Que los burócratas de turno Decidan con un lapicito O con algo peor Que pueden habilitar En un sistema Un servicio Usted Guillermo Nervi de tener A quien contarle Un poco Esa zozobra ¿No? Tenemos varias De esas Pero bueno Por eso digo Algún amigo De tener que Que va y le dice Mire Estoy en esta zozobra Ajá Porque muchas veces La zozobra Viene de una No tanto de una Aplicación rigurosa De la norma Que puede haber Sino que uno Tiene la sensación Que lo que necesita Es ayudar Con algo Que ayude a deslizar Este expediente Para que finalmente salga Sí, por supuesto Es un infortunio Pensar de esta manera Queremos hacer las cosas bien Y este gobierno Quiere hacer las cosas bien Hay que empezar Por hacer las cosas bien Desde adentro Te voy a regalar Una primicia En este momento En este momento no Hace unos meses Que se abrió Un concurso Para cubrir un cargo En la justicia De Mercedes Provincia de Buenos Aires Y una joven abogada Amiga mía Que se postulaba Para el cargo Que moría por ese cargo Me dijo Yo no sé Necesitaría a alguien Que me acomode Alguien que no me acomode Y yo le dije ¿Sabés qué? Presentate Y veamos qué pasa ¿Sabés qué pasó? La designaron La tomaron La tomaron Y tenía Y tenía 50 postulantes Junto con ella Ella tenía Un bibliorato De antecedentes A favor Profesionales Era No podía perder Si las cosas Se hacían bien Y no perdió Entonces hoy me llamó A la mañana Por eso Hoy me llamó A la mañana Yo creo que Hay muchos buenos Sintos El problema Es que todavía Arrastramos un montón De cosas Que generan Burocracia Que generan Pérdida de tiempo Y genera Evitar Tener puestos Trabajando Puestos de trabajo Reales No Planes sociales Y todo Por una burocracia Porque en el medio De todo esto Entre emisor Y receptor Han puesto Tipos que no tienen Capacidad para hacerla Que están teniendo Un laburo en el Estado Que realmente No hacen la cuestión Y que tienen que justificar Que están ahí Sí Dramático Don Guillermo Willy Nervi El matrón El hombre La cara visible Con Zulmet Cuando usted Quiera ir Y pegarle a alguien Búsquelo El tipo es grande Y es rugby Si quiere seguir adelante Por las suyas Si quiere seguir adelante Pues ya No diga que yo Se lo aconseje Pero Willy es un hombre Que cuando uno Lo precise Está y eso Es muy valioso Como hoy Que ha acompañado De la polémica De los jueves Para que haga Su primer bloque Con el suceso De tus comentarios Un abrazo Willy Gracias por haber estado Un abrazo enorme Saludos a los muchachos Y hasta la semana que viene Sí señor Hasta el lunes Donde usted siempre aparece Hasta el lunes Un abrazo Muy bien Gracias Y nos vamos Un corte Don querido Y señor operador Ecomedios Ecomedios Punto com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido al Frente de Izquierda Provincia de Buenos Aires La izquierda tiene que estar en Provincia de Buenos Aires Del Caño Del Pla Jordano Diputados Nacionales Frente de Izquierda Lista 510 Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral Gervasio Bozano Senador Provincial Provincia de Buenos Aires Quinta sección Electoral Lista 503 Unidad Ciudadana Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Espacio cedido a un país Massa 22 de octubre Un día Un país Sergio Massa Margarita Stolbizer Candidatos a senadores de la nación por la provincia de Buenos Aires Lista 501 Un país Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 En Personal Tenemos los mejores precios en smartphones Lleva un Moto C Plus a 3.499 pesos O un Huawei GW a 4.499 pesos Creer o retuitear Internet para que todo suceda Personal Más información en personal.com.ar Acá seguimos Estamos en este segundo bloque de polémica en el business Que hoy, como ustedes saben, ya ni siquiera es sala de nada Hoy es sala de platino Yo no sé cómo explicarle Es una cosa maravillosa después de este primer bloque Y un compañero de ruta infaltable dijo Aunque sea desde la cama de un sanatorio Yo voy a estar en polémica de los jueves Y decía Ricardo Matnett Que está en este momento en línea Ricardo, ¿estás ahí? Estoy acá Estoy acá Pero en una cama de sanatorio Estuve dando un curso para 25 compradores de sanatorios Así que estoy curado en salud Mirá como cuando uno se maneja por la intuición No sé que estuviste hablando de compra de camas Y de esas cosas No, muy divertido Muy divertido Porque estuve con 25 tipos que trabajan en salud en Argentina Y la verdad que me sirve una sorpresa muy interesante En este tipo de reuniones Tratando de entender qué compran y cómo compran Los compradores de salud en Argentina Vos imaginate Todas esas relaciones Como lo ha ocurrido en algún momento Yo también Todos tienen tipos que compran Y esos tipos, la verdad Una polenta bárbara Me encantó Me encantó lo que vi hoy Pero ¿sabés qué quería hablar, Alejandro? No sé, no sé Una cosa que estoy preparando Diga Tengo un tema que me explotó la cabeza Porque estoy trabajando para un proyecto Para unas autopartistas en Brasil En realidad es un proyecto interesante De compras e innovación Y la verdad que vengo Estaba hace un rato trabajando Mirando la página de Tesla Y mirando un montón de cosas de innovación Y me sorprendió mucho Te cuento lo que encontré Porque me parece que a los polémicos Le va a gustar ¿Vos sabés qué? La cosa más interesante Que está pasando en la industria automotriz Es que está cambiando todo Absolutamente todo Estamos con la revolución del auto eléctrico Guarda que te escapás un poquito Si tenés problema de ventana o no O algo así Acercate para que te escuchemos bien Sí Me acerco acá un poco más A ver si hay alguna parabólica Ahí está fantástico Fantástico De la propaganda esa Fantástico Entonces te decía Lo que me decían estos brasileños amigos Es que la cosa viene por este lado ¿No? Por el tema de la conectividad de las cosas Y con la conectividad de las cosas Es en definitiva pensar Que todo va a estar conectado al internet Y las piezas del auto van a estar conectadas al internet Entonces me decían Mira Ricardo Va a cambiar tanto el mundo De la compra dentro de la industria automotriz Y la experiencia del usuario Dentro de la industria automotriz Que va a ser genial Imaginate vos que tu auto está conectado Todo el tiempo al internet Tu auto le va a poder decir A la compañía de seguro Cuántos kilómetros haces Y entonces van a poder hacerte una prima Acorde a lo que vos efectivamente haces Pero también tu auto le va a poder decir Al fabricante Cómo están dando Y dónde están dando También le va a poder decir A la compañía de Leasing Que no tuviste ningún choque Y está funcionando perfecto Y le va a poder decir A tu mecánico Cómo está funcionando Estaban comentando Que esto que te digo No es fantasía Sino que ya están probando En estos modelos de conectividad Y la verdad Que te asusta ¿No? Porque es el Big Brother Es el gran hermano Metido En tu propio auto En el cual vos circulas Todos los benditos días de tu vida ¿No? ¿Qué te parece eso? Yo te diría una cosa Hace Bastantes años Yo fui un afortunado propietario De una Range Rover Que en ese momento Era el coche Top de acá en la Argentina Era mar en coche A mí se me ocurrió la locura De quemar mis ahorros En una Range Rover Y resulta que salgo Prácticamente Del concesionario Y me voy A mi casa San Martín de los Andes Llegando A la ciudad de Neuquén Paf Para una estación de servicio La quiero arrancar Y no arranco Llamo al Automómic Club En conclusión Que termino llamando Al representante de Rover En Neuquén Viene Viene el señor Levanta el capó Saca una notebook Había un chupete Yo nunca había abierto el motor Porque el motor era nuevo Flamante La camioneta tenía 900 kilómetros Aparece como Un enchufe Metido entre una cápsula de goma Saca la cápsula de goma Lo enchufa a su computadora Tic, 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 tic Hace así Y me dice Ah, está desconectada la batería Pum Y había Viste que los coches Cuando están en la coche Les desconectan la batería Entonces la habían puesto Sin ajustarla Y en el andar En el andar del coche Había saltado El asunto este El cable Y me había quedado Desconectado la batería Pero esto fue hace 20 años Viste Claro Pero esto fue hace 17 años atrás En el 90 Que el tipo puso La notebook Que en un costado del motor Tecleo unas cosas Exactamente En menos minutos Ah, está desconectada la batería Levantó la tapa La batería La batería va blindada Porque estas camionetas Se meten dentro del agua Que se yo Abrió la tapa La batería Y estaba el cable Colgando Sin estar conectado Yo no puedo creer Además Pero maldita sea La fortuna De Megate En este catafalco Para que encima No le ponga El cable y batería No culpe No culpe la marca Señor Usted tiene un gran coche Culpe al pobre tipo De la concesionaria Usted era un paquete Era muy paquete Era muy paquete Era, era Pero por suerte Ahora conozco Las mieles de la perrada Que siempre aprendemos Porque claro Nosotros estamos Pasamos a un estadio Que es este Que comprendemos Que ser rico No es tener mucho Si no necesitar poco Y entonces yo Como necesito una moto Vio un casco Que me cubra La cabeza Un operador En la radio Que tenga ganas De trabajar Que no esté Con esa cosa Siempre Usted vio como Es el operador Que tengo acá Viene acá Los jueves El tipo Pipicucú Tipo correr ¿Qué más puedo pedirle A la vida? Están faltando Las lituallas de Nogués Está claro Que están faltando No me hable de Nogués No me hable de Nogués Porque empecé El programa Cascoteándolo Y posiblemente El cierre Porque acá No puede ser Acá hay un operador Que cumple su misión Acá hay un productor Que cumple su misión Y resulta que Hay un conductor Que trata De cumplir su misión Y hay un momento Que le empieza A faltar combustible Porque el tipo Viene Medio en ayunas Y necesita Una rebanada De algo Y el señor No ve Prometo Prometo Llevar un bebestible La próxima vez Yo no sé Si un bebestible Unos triples Pero no traiga Triple de morcilla Porque se los morfa Todos el operador La otra vez Fue una locura Trajo unos triples de morcilla Y cuando fuimos a agarrar ¡Pap! Desaparecieron Y parece ser Que después Por los gestos Que hace el operador Le dolió el estómago Yo espero Que no fueran morcilla Claro Claro Tremendo ¿Vos sabés qué? Aligiano Quería contar una cosa más A los amigos A los polémicos Y la verdad Que me voló la cabeza También participé De otro evento Que se llama Una jornada De innovación En una empresa También En una empresa Automotivista También en Brasil Muy interesante El concepto Porque ¿Sabés lo que hacen los tipos? Agarran a los mejores proveedores Y los invitan un día A que venga El gerente general De la firma proveedora A cerrar con la operación Entonces les arman Roliones Con el gerente de producción Con el gerente de almacén Con el gerente de todo Y la consigna es Señor proveedor ¿Qué puede hacer usted Por nosotros distinto? Estos son nuestros problemas Esta es nuestra situación ¿Qué puede ofrecernos? Y la verdad Que yo estuve ahí Y al final del día Se hace una bajada De todas las ideas Y que voy a ir loco Porque es impresionante El valor que se genera En vez de salir Con esta idea De que vos me tenés que dar esto Empezar a preguntar Al rebelde ¿No? Si un problema Usted que me conoce Usted que conoce la operación ¿Qué se le ocurre? ¿Qué más podemos hacer? Claro Esto me pareció Una super idea Para traer a Argentina La verdad Que en algún lugar De que íbamos Tratar de promover eso Voy a batir un poco El parche con ese tema Pero Esa es Es la vieja búsqueda Que tenés De pronto Con el CRM Que se llama ¿No es cierto? De interesarte Cuáles son Verdaderamente Las preferencias O las necesidades Que tiene Este cliente Y tratar De satisfacérselas Es decir Yo creo que Preguntarle al cliente Y usar al proveedor Para ese proceso Claro Y va a decirle Dígame ¿De qué manera Le puedo ser más útil? Dígamelo usted Sí, sí Absolutamente Y vos sabés Que me voy al último tema Y con esto Con esto cierro Pero el otro tema Que también me pareció Súper interesante Que la mayoría De estas compañías Inclusive Estela Y las automotrices Están viendo Que mucho De lo que está pasando Ahora Empieza a aparecer Por las aplicaciones Y está por las apps ¿No? Ajá Lo que está pasando Es que las apps Son todos tipos Son todas start-ups Son todas compañías De pibes De jóvenes Sí, sí Que no tienen un mango Que trabajan Sobre exhibidas excedentes Pero que desconciertan Completamente A la gran empresa Imagínate una empresa Una automotriz grande Teniendo que trabajar Con una Ni siquiera una pyme Un start-up El tipo no tiene idea De cómo manejarlo Y el problema Que me contaron Los directivos de compra De una automotriz grande Es que les plantea Primero Tienen una barriga generacional Pero después Tienen una barriga Con sectores Que no lo entienden Pero dependen De estos tipos Como locos Entonces lo que está pasando Ahora es decir Bueno ¿Cómo hacemos muchachos De compras Empresas multinacionales Para cambiar el paradigma Y laburar Con estos chicos jóvenes Que traen ideas De la flauta Porque imagínate Un Waze O imagínate Un montón de aplicaciones En vehículos Cómo les está pensando A cambiar Y cómo está cambiando El modelo Y el modelo de negocio Pero Sí Yo creo que De todas formas Vos sabés que Hay una En la Argentina Olfateo Una especie De Exagerado Entusiasmo Con todo este tema De los automóviles Tesla De que lo vamos a enchufar En nuestra casa En nuestro garage Y vamos a seguir andando Y creo que Hay un gran desconocimiento Sobre las prestaciones Que puede dar un Tesla En un país En un país tan extenso Como es la Argentina Donde vos El fin de semana Es fácil Que te vayas Y recorras 200 kilómetros Para pasar tu fin de semana Cosa que no es frecuente En Estados Unidos Sí Puede ser Puede ser frecuente Pero No es tan fácil Que instalemos Esa tecnología En los próximos 5 o 10 años En Argentina Creo que hay Una especie De Exceso De entusiasmo ¿O no? Yo creo que Hoy es un mercado Premium No es un mercado Que no va por Un tema de costos Sino va por un tema De prestación Son los tipos Que contra toda tecnología Siempre tenés Los tipos Que la adaptan Y la toman al toque Y los tipos Más conservadores Que llevan más tiempo Para tomar Con estas tecnologías Pero estaba mirando Mientras vos hablabas Un modelo de S Tesla te da 260 millas Por carga Y el modelo 100 de S Te da 335 millas Eso te lleva Marreplata Comodamente Un montón de kilómetros ¿No? Sí Eso te lleva Marreplata Comodamente Ciertamente Comodamente Y te lleva También Silencioso Y a una velocidad Interesante Bueno No es para hacer Promoción de marcas Ni nada por el estilo Pero te aseguro Que volví muy contento De estas nuevas experiencias Porque creo que La verdad que es un futuro Muy lindo Cuando uno entra A este análisis De lo que está haciendo La tecnología Ahora con el tema De las prestaciones Me encanta Volviendo al tema De los sanatorios Vos este trabajo Lo hiciste en Argentina El trabajo de sanatorios Lo hice en Argentina Y termina mañana Es un trabajo Que estamos haciendo En cooperación Con un portal vertical Que se llama Bionexo Y ellos Y la agencia De la asociación De clínicas ADECRA Que están Entusiasmadísimos En formar A la profesión De compras Dentro de los sanatorios Creo que la verdad Que eso paga a todos Porque cuanto mejor Que un sanatorio Menor o mejor Va a ser La prestación de salud Es el menor El costo unitario De atención a un paciente Gran tema ¿No? En un momento Absolutamente Gran tema En un momento Que lamentablemente Las prestaciones de salud Sobre todo Para la gente Que está con medianos ingresos Se le están poniendo Muy pesadas ¿No? Tienen que eficientizarse No hay otro camino Hay que inventar A ver cómo hacen Para poder brindar el servicio De una manera Mucho más eficiente ¿No? Recién hablamos Hay un sector Que está funcionando A full capacity ¿No? Está en capacidad plena Por lo menos En lo que me cuentan a mí En términos de camas O de falta de camas No, eso sí Están absolutamente a full Eso hablábamos recién Con Willy Nervi Por lo cual dice Hoy el negocio ¿Sabés cuál? Es encontrar inversiones Para hacer sanatorio Con lo cual Ya se me queman los papeles ¿Viste? Porque es este Hoy hay que construir sanatorio No, ese sería mi negocio No, no Dejémoselo A Domingo Esperanza Que Domingo es un hombre Que seguro Va a encontrar gente Que quiera poner Unos pesos En ladrillos médicos ¿Viste? Para que la cosa funcione Él hace plata De la nada Él hace plata De la nada Mirá que buena frase Es verdad Un tipo que se fue A trabajar a Orlando La Florida Se fue a Estados Unidos Se fue a Orlando Florida Y nos quiere convencer De que se fue A trabajar Es una cosa Pero estas cosas Pasan No nos tenemos Que preocupar Viene con su cabellera Quemada Lo que pasa es que Eso es lo que lo denuncia No tiene como Cubrir la cabeza Y uno se da cuenta Si estuvo al sol o no Che Ricardo Muchas gracias Por esta llamada Un placer Un placer Y me verás El jueves que viene El jueves que viene Pero te agradezco Muchísimo por el llamado Hasta luego Y ¿Saben qué les quería comentar? Ahí Suena Está sonando el corte El operador está dormido Ah no Ahí corto Ahí corto Podemos seguir hablando Es un momento Yo después voy a explicar Un día Voy a escribir Un pequeño libro Que lo voy a colgar En internet Sobre Transmitiendo Desde comedios No saben lo que sé Esto es una experiencia Inolvidable Y me amenazan Quiero Deseo Que sepan Que en este momento Estoy siendo Objeto De amenazas Desde la cabina De transmisión Y por eso Y todavía me dicen No escuchan Es inútil Tu quejas Bueno está bien Pero yo se los quiero contar Miren Les quería contar Dos cosas Que me parecieron Interesantes Dos o tres cosas Una Que estuve dando Una vuelta Por Mendoza Y en Mendoza Me encontré Con que hay Unos señores Franceses Que fabrican Corchos Que no son Sintéticos En tanto y en cuanto Se hacen a partir Del alcornoque Que lo transforman En granos ¿Cuál es el problema Que hay? El alcornoque Entre un 7 y 10% De la producción Mundial de vinos Que son Millones de boteras Porque ustedes Se dan una idea Aporta de pronto Al vino Aparece Una bacteria Que se llama TCA Ustedes no No se mueran Con eso Porque para los expertos Quiere decir Tricloroanisol Lo cual Yo demoré un mes Para terminar De entenderlo Pero el TCA Le da un gusto Realmente a coliflor A podrido Una cosa Que no es agradable Si está en poca cantidad Quizás hasta es peor Si estuviera en mucho Porque cuando está en mucha Uno lo percibe rápidamente Y dice Esto tiene gusto Está acorchado Y puede volver a la botella En poca cantidad Y si es un vino Que usted no conoce Se lo toma Porque está convencido Que lo que tomó Este Fue un mal vino Cuando por ahí No lo merece De ninguna manera Porque fue este defecto Que aparece en el corcho Entonces los muchachos De Diam Que son franceses Que descubrieron Que si Desgranan bien El 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 corcho O el alcornoque Como lo quieran llamar El Pueden hacerle Un tratamiento De Para matar Esa bacteria Que produce el mal olor Que todos los anteriores Que se hicieron Sin desmembrar el corcho Siempre quedaba Siempre no A veces Quedaba un animalito En el centro de la pieza Y salía de la superficie Y producía este Dramático olor Desagradable En el vino Al desgranarlo Pueden limpiarlo 100% Queda Totalmente libre De este Con vapor Este Con Con vapor de agua Este Alta presión Que prácticamente Mata todo lo que toca Y Y produce Entonces Un corcho Que después Lo amalgaman Hacen todo Un ligamento De este Corcho Produciendo un corcho Realmente De alcornoque A partir De la cera De abeja Por lo tanto Es 100% orgánico Es una cosa muy interesante Terminan produciendo Un corcho Que yo les puedo asegurar Que si lo tienen En la mano En su flexibilidad Entonces Indiferenciable Del corcho común Esto es lo que yo veo ahí Y le dije Y ustedes tienen experiencia Con esto Che Le preguntaría a los franceses Porque usted sabe Que uno es un poco Sobrador Y esto Andará Che Le dije Y los muchachos Me dijeron Mire El año pasado Vendimos 1.300 millones De corchos Parece que el negocio anda Conclusión Que han instalado Una planta En Mendoza Productora De estos corchos Para cubrir parte De la región Lo cual Nos tiene que dar También alegría Porque quiere decir Que tenemos Una planta más Instalada en el país Apoyada en la Industria del vino Y funcionando Viento en popa La otra cosa Que hice también La semana pasada Fue cambiar de avión E irme a Bariloche Donde estaba sucediendo Bariloche a la Carta Bariloche a la Carta Es una movida Que organiza La Asociación de Hoteles Y Restaurantes Bariloche Desde hace 4 años Que es realmente Muy buena Está muy bien hecha Vale mucho la pena Yo es algo Que recomiendo Si andan Por Bariloche Para el mes de octubre Vayan Primero Porque hay toda una movida Que lleva aproximadamente 10 días En que Todos los restaurantes Tienen un menú Que además está bien preparado Y es generoso A un costo Muy accesible Pero muy accesible Usted puede comer En el restaurante Del Yao Yao Por el precio El que come Con un restaurante De precio medio En cualquier lugar De Bariloche Y al mismo tiempo Hay una serie De charlas Magestrales Que dan cocineros Especialmente patagónicos Que es lo que a mí me gusta Y con alguna intervención Estelar Como fue El año pasado Y este Que apareció La querida Maru Botana Maru Es un espectáculo Ella misma Porque apareció Con su marido Y cinco hijos Con lo cual Que es esto Era en la familia Ingalls Y realmente Divirtió mucho A la gente Y le enseñó Muchos trucos Para que puedan cocinar Pero también estuvieron Federico Domínguez Fontán Que es el chef Justamente del Yao Yao Estuvo Pablo Buso Que es un añejo Y bien conocido Cocinero De San Martín De los Andes Que circula Por toda la Patagonia E incluso Ya ha viajado Varias veces Del exterior Como también Otro Bien conocido Que es Mauricio Culí Que es Un señor que tiene Un restaurante estupendo En Neuquén Que les recomiendo Visitarlo Que se llama La Toscana Y que Quizás Soy el productor De los mejores Quesos artesanales Del país Mauricio ha viajado Invitado a Suiza Porque le querían Transmitir conocimientos Y él humildemente Llevó un gran tupper Con alguno de sus quesos Y cada Suizo que amablemente Lo ha invitado Cuando probaba su queso Dice No, para, para Antes que yo te cuente Contame vos Cómo hiciste este queso Lo cual es Realmente Es bueno para el país Sepamos que hay un señor Que hace quesos No solo a nivel internacional Sino que es apreciado Por uno El país Pilar Del buen queso Que es Suiza Junto con Francia Italia y algo de España Pero La realidad Es que Este evento Fue muy importante Tuvo una respuesta Que fue impresionante Me llamó la atención Era un fin de semana largo Pero me llamó la atención La cantidad De turismo Que había Y un turismo Que no hablaba Castellano Un turismo Que hablaba mucho inglés Turismo Que hablaba francés Turismo Que hablaba portugués A pesar de que Estamos diciendo Que estamos muy caros Y que no estamos muy caros Fue muy bueno también Que apareció En el Bariloche De la Carta El alcalde De Valdivia Que vino A decirle A las autoridades De Bariloche Y de la provincia De Río Negro Y de Neuquén Muchachos ¿Por qué no hacemos Una propuesta conjunta Internacional En la cual decimos Vengan a conocer Toda la Patagonia La Patagonia Del Pacífico Que hoy Ha quedado Del lado chilero Como corresponde Y la Patagonia Del Atlántico Que tenemos Los argentinos El gusto de disfrutarla Cada vez que nos lo proponemos Esto es muy relevante Si ustedes piensan En que Cuando usted viaja A otro continente Cuando usted viaja A otro país Normalmente Su idea no es de ir Y quedarse En una determinada ciudad En una determinada región La idea siempre Es moverse De una zona a otra Yo voy a España Y yo no me quedo En Madrid Circulo inmediatamente Para cualquier otro lado Entonces esto Es importante Que lo tengamos en cuenta Hacer una propuesta De esta manera Es importante Otro dato turístico Interesante Otro dato turístico Interesante Cada vez más Son las compañías Norteamericanas Que en los vuelos domésticos Han vuelto a poner Algún tipo de comida Cosa que Como ustedes recuerdan Esto había desaparecido Para supuestamente Ahorrar costos Me olvide preguntarle Esto Recién a nuestro Ricardo Matnett Que es un experto En compra Ahora se lo voy a preguntar El jueves que viene Que es ¿No será que hay un defecto En las compras De estos productos Que realmente En un pasaje De mil dólares Cuesta entender Que sea decisivo Poner un sándwich de miga En un vuelo doméstico Bueno Estas preguntas Yo creo que Son Se las contestamos La semana próxima Pero atención El lunes viene La horda esta De los polémicos Del lunes Que es un desorden Que se topan Unos con otros Espérenlos porque vienen Quizás no sean profundos Pero son entretenidos Yo se los recomiendo Escúchelos Recuerde El lunes a las 19 Yo le agradezco A nuestro querido Martín de Estefano Que hace una Sufrida producción A nuestro querido operador Que también Tiene que soportar En fin El mal humor habitual Que tiene este conductor Que no tolera En fin Los operadores Así Mishu Mishu Y nada más Me hace con la manito A Dios Lo cual quiere decir Nosotros nos vemos El jueves de la semana Que viene 19 horas Adiós Ford utiliza La tecnología De realidad mixta Microsoft HoloLens Para el diseño De los vehículos La nueva tecnología Permite a los diseñadores Mediante el uso De unos lentes Ver diversos diseños Y piezas digitales Como si estos Ya estuvieran incorporados A un vehículo Personal Personal presenta La primera cadena De WhatsApp real Para que estés Todo el tiempo Conectada Con el grupo Mamá Jardín Y el grupo Mamá Jardín Sin Laura WhatsApp por 30 días Aunque te quedes Sin crédito Más dos números gratis Uno para hablar Y otro para mensajear Con tus recargas De 50 pesos Personal Internet Para que todo suceda Más información En personal.com.ar Más de 65 años Desarrollando proyectos De alta complejidad En todo el mundo Pechín Ingeniería Y construcción Cada misión cumplida Es un nuevo comienzo Cuando elegís un FIAT También elegís ayudar Porque con la compra De tu cero kilómetro Estás colaborando Con diferentes organizaciones Que ayudan A los que más lo necesitan Un FIAT Una ayuda En Banco Macro Queremos estar con vos Proyectemos Construyamos Y progresemos juntos Macro Tu banco cerca Siempre ¿Sabías que el 95% De los alimentos Que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida Para nuestra tierra ¿Quieres recuperar Tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos Atención integral De primera calidad En todas las especialidades Odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acercate A nuestras clínicas propias En Belgrano Y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217 4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Él es Lucas Y nos quiere contar algo Como todo encuentro Tiene parte de magia Y puede ver destino No sé Es algo maravilloso Es un encuentro Donde se juntan Como dos vidas Y ahí empieza Un camino de amor Que es maravilloso Adoptar Adoptar es volverlo Parte de tu vida Y volverte parte De la suya Adoptar Es todo Conocer el nuevo proceso De adopción Entrando a Buenosaires.gov.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar Los beneficios De la pertenencia A un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas Y didácticas Degustaciones De vinos Y mucho más Vinos exclusivos Para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Llegas a tu casa Y tu nena Tiene puestos Tus zapatos nuevos Que ni siquiera Estrenaste Te acordás Que de chica Haces lo mismo Y eso te saca Una sonrisa enorme Estar bien Es lo primero Galeno SS Salud Órgano de control 0800 222 Salud Web SS Salud .gov.ar La educación Es el eje principal De las acciones De responsabilidad Social Corporativa De Santander Río A través de su Programa Universidades El banco Apoya a la educación Superior Pública Y privada Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda Con energía Una cena en familia Y snacks En porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más De 1200 Productos Arcor Alimentando momentos Mágicos Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro Mejor ingrediente Las medialunas Del abuelo 17 años De compromiso Redlink Servicios tecnológicos Para una vida Más fácil Que bien la hiciste Doble parrilla Arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado El matrimonio ¿Cómo viene? Más enamorados Que nunca Pues yo te hablo Del chor y el amor Sí Ese es el matrimonio Con los préstamos Personal y suba Del ciudad Tenés hasta Un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiere ver crecer La oferta corresponde A la cartera de consumo Sujete o evaluación Crediticia Consulta detalles Del producto